Así que, con respecto al canal de medianoche de anoche, esa tenía que ser Rise Kujikawa. Incluso han mostrado su cara esta vez. Así que ahora sabemos una cosa más. Aquellos a los que apunta el culpable son... Conectados con Miyamano. Mostrados en televisión. Mujeres de Inaba y Kanji. Pero Kanji es una duda razonable todavía. Conectados con Miyamano. Televisión. Mujeres de Inaba. La respuesta es evidente. Podemos hacernos el monger. Exacto. Así que podemos descartar la asunción de que todas las víctimas estaban conectadas con el incidente de Miyamano. Creo que esa frase exacta la has dicho tres veces ya. En cuanto a Rise, he echado un vistazo esta mañana en la tienda. He echado un vistazo esta mañana y todavía estaba en la tienda. Así que supongo que ese show de televisión no aparece en el canal de medianoche hasta que la persona entre en la televisión. Teddy dijo antes que podría ser la propia creación de la víctima al entrar en ese mundo. Hablando de Teddy, ¿cómo le irá? ¿Se habrá muerto? ¿Se habrá muerto de hambre el solo ahí? ¿Qué come? No lo entendía para nada al principio, pero ahora podría ser cierto. Esa otra persona que aparece en la televisión son tu otro yo. Tal vez los auténticos sentimientos de la víctima se están mostrando de forma inconsciente. Pero los vemos en el canal de medianoche antes de que desaparezcan. ¿Sabes? Cuando todavía está borroso y no puedes decir exactamente quién es. ¿Cómo explicamos esa parte? Sí, siempre ocurre antes de que la persona desaparezca. Como una nota de aviso. O como una nota de rescate. ¿Pero a quién se la están... anunciando? ¿Y para qué? No lo sé. Pregunta de asesino. Hay un montón de cosas que todavía no entiendo. ¿Es posible que veamos esas imágenes por el mismo motivo? ¿Ah? ¿A qué te refieres? Si el canal de medianoche muestra los auténticos sentimientos de la víctima, tal vez lo haga también para el asesino. Tal vez lo que veamos sean las intenciones del asesino. Bueno, es una posibilidad. El asesino puede tirar a la gente a la televisión, después de todo. El asesino puede tirar a la gente a la televisión, después de todo. Así que supongo que tendrá el mismo poder que nosotros. Así que cuando el asesino piensa, voy a atacar a alguien ahora. ¿Eso es lo que estamos viendo en televisión? No estoy segura sobre eso. Bueno, si vamos a ir tan lejos con ello, ya bien podríamos decir que esa es nuestra base. Que esa es la base para ese mundo entero. Como si fuera una especie de mezcla entre las mentes de las víctimas y el asesino. O tal vez es la mente de todo el mundo. O tal vez aliens. Yo también lo creo. No sé cuál de las tres cosas que has dicho, pero yo también lo creo. Eso es un poco enrevesado. No lo sé. A las 12 de la noche de los días de lluvia dice, la lluvia me inspira para secuestrar a... esa. O ese. Y ya está. Y entonces aparecen en la tele. O porque sí. Y ya está. Yo creo que estáis todos locos. Pensad en hacer que me duela el cerebro. Como siempre, nada tiene sentido. Hey, Kanji-kun, ¿todavía estás con nosotros? No has dicho una palabra todavía. No estabas durmiendo, ¿verdad? Por supuesto que no. Estaba... inmerso en mis pensamientos. Ojalá supiera de qué va... de ese mundo. Las explicaciones tienen... las explicaciones de Teddy tienen tantos tal vez en ellos que no consigo entender nada sobre ello. ¿Por qué el asesino tiraría a la gente dentro de la televisión en primer lugar? Tiene que saber que la gente muere cuando están ahí suficiente tiempo. No hay ninguna duda de que es intento de asesinato. Así que la televisión es una buena forma de hacer eso. Porque la policía nunca puede demostrar nada sobre el crimen. Asesinato, ¿eh? Así que el asesino tiene... ...alguna cuenta pendiente o manía a cierta gente. Bueno, sé que hay un montón de gente que tiene mi número. ¿Qué hay de ti, Yukiko-senpai? ¿Alguien te odia tanto que quisiera deshacerse de ti para siempre? No. No. A Yukiko siempre... hay una pequeña posibilidad de que... ...siempre existe una pequeña posibilidad y que no te des cuenta. Pero si estamos intentando pensar algún... ...algún odio en común que alguien tuviera contra todas las víctimas, estoy perdida. Bueno, lo bueno es que tenemos otra oportunidad de... ...adelantarnos al asesino. Podremos dejar el motivo aparte por ahora. Una vez que les atrapemos, les haremos hablar. Lo único que podemos estar seguros ahora es que Riese está en peligro. Espera, ¿tenemos que hacer otra... vigilancia? Claro que sí, esta vez les atraparemos en el acto. No deberíamos estar en la tienda de tofu. Tenemos que ir con donuts y leche. Tú lo has dicho, no hay mejor comida que esa para un hombre en una... vigilancia, vamos. Ah, y añade... pañales... desechables. ¿Para qué? Ni siquiera venden esos aquí. Los tenemos en Yunes. ¿Estáis hablando de...? ¡Oh, demasiada información! Demasiada información. ¿Por qué, Josuke? ¿Habéis terminado ya? Vamos a darnos prisa y vámonos. Vámonos yendo. Aquí tienes, señora. Le doy para el pez luego, el próximo día. Hombre... ¿Qué te traes aquí? Bueno, estoy haciendo trabajo de campo. ¿Qué he hecho para merecerme el trabajo de niñera? Quiero decir, no es gran cosa. No es como si Dojima-san me hubiera ordenado a que venga aquí. Así que, ¿a qué os dediquéis los críos, eh? Comprando... snacks, tentempiés. Estábamos a punto de irnos a la tienda de tofu para ver a Rise-chan. Oh, ya veo. Hey, voy de camino para allá también. Oh, entonces, ¿por qué no vamos allí juntos? Venga, es un detective en servicio activo. No es una mala persona que tener a tu alrededor. ¿Cuánto llevo de enlace social con Nadachi? Rise está atendiendo a la tienda. No hay ya gente nunca aquí delante ahora. Enseguida se han pirado. Y ahora que... No pares, el adhesino podría sospechar algo. Pero ya hemos pasado por aquí como un millar de veces. Sal ahí, bastardo. Estamos listos. Estamos preparados para ti. Oh, mirad. ¿Quién está ahí? ¡Corre! ¡Ey! ¡Está huyendo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Deja de correr, maldita sea! ¡Sin prisas! Nos va a atropellar un coche. No nos acerquéis a mí. Cállate. ¿Qué clase de idiota escucharía? Lo haré, ¿sabéis? ¿Qué vais a hacer si me atropellan? ¿Eh? ¿Eh? Sí, es sospechoso. Resulta herido. La policía será hecha responsable. Y se enfadarán muchísimo y... Eh... Lo haré, lo juro. Así que... salir... Ir hacia aquí y dejar de perseguirme. ¿Qué deberíamos hacer? Derribarle desde delante. Derribarle desde detrás. Ya me dirás cómo. Dejar que Josuke decida. Todos son buenas ideas. Todas, todas. Todas. Ningún problema con ninguna de ellas veo. Ningún accidente. En absoluto. ¿Y si paras el tráfico? Sería una idea. Aunque eso se supone que es la autovía. Eso a lo mejor ya es un poco más complicado. De parar. ¡Ah, por él, Josuke! Ey, no me pares el marrón, tío. Joder. Muy mal. Josuke. Teníamos el momento... ¡Ah, por ella, rey! Y no me estás haciendo caso, joder. ¡Ah, por él, Josuke! ¡Muerde! Creo que me salta la frase de Kanji. Venga, tenemos que derribarle. Está bien. En mi señal. ¡Mira! ¡Allí! ¡Un marciano! ¡Un mono de tres cabezas! Creo que ha sido desde atrás. Así que buen trabajo, supongo. Que la cabeza la podéis apartar un poco de la carretera. ¿Cómo os atrevéis a asaltar a un... ciudadano ordinario como...? ¡Cállate la boca, ensino! Vamos a... llevar a tu... bastardo culo... vamos a detener... tu culo. ¿Qué más? ¡Ey! ¡Espera un momento! ¿Qué quieres decir con asesino? ¡No vale de nada hacerse el tonto! ¡Esperad un segundo! ¡Esperad un segundo! Es... me... Simplemente me gusta mucho Reset, así que quería echar un vistazo en su habitación. ¿Cómo no hay más gente delante de la tienda con lo de Reset? ¡Mirad! ¿Veis todo lo que tengo? En mí es un montón... una cam... unas cuantas cámaras. Sí, tú eres el culpable, ya lo creo. No hay dos formas de verlo. Está bien, yo me encargo a partir de ahora. Escucharemos tu historia en la estación. Oh, cómo he querido decir eso siempre. Por favor, déjame irme. No he hecho nada malo. Por favor, déjame irme. No he hecho nada malo. Hombre, el acoso es delito también. Sé de buena tinta que no es un crimen en este país sacar... fotos en secreto. ¿No lo es? Guau. ¿Qué hay de malo? Ya digo, en querer sacarle fotos en secreto por la noche cuando duerme. A lo mejor, robarle el cepillo... para coger los pelos que se hayan quedado en el cepillo y olerlos... por la noche también. Nada malo en absoluto. Es todo normal. Y bueno. Estupéndome incluso. ¡Ey! No entiendo lo que está ocurriendo aquí. Estás bajo sospecha de asesinato. Ven conmigo. Ya hablaremos de esto luego. Guau. Ha ido mejor de lo que pensaba. Qué... Arresto, básicamente. Tengo que darles las gracias por vuestra ayuda. Buen trabajo. Oh, por supuesto. Pero... Deberías dejar de involucraros en estas cosas. Es peligroso. Sé que Dojima-san estaba preocupado. Sé que Dojima-san está preocupado. Está preocupadísimo. ¡Venga, vamos! Ni lo arrastras ni nada. Va de buena gana. ¿Se ha... terminado ya? El resto depende de la policía. Estoy seguro de que se ha terminado. Vamos. No me cabe duda. Parece que era un pervertido. Justo como pensábamos. 23 de junio. Se ha acabado. Seguro. Espera. ¿Esto significa que el caso está cerrado? ¿En serio? ¡Alucinante! Por supuesto. 100%. Vamos. No me cabe duda. Está el caso resuelto. Fin del caso. Hemos ganado. Vamos a celebrarlo. Ey, deberíamos dejar que Rise sepa las buenas noticias. Oh, hola. ¿Te gustaría algo de tofu? Oh, hola. ¿Habéis venido a ver a Rise? Parece que se acaba de ir. Desafortunadamente. Qué casualidad. Dos minutos que no hemos estado delante de la tienda. ¿Eh? ¿Pero no estaba ahora mismo justo aquí? Eh, pero no estaba ahora mismo justo aquí. Hace eso de vez en cuando. Se va por ahí deambulando sin decir una palabra. Como Kanje. Tenéis que perdonarla. Está bastante cansada. En muchos sentidos. Se ha ido sin decir nada. Tú llévate al tío ese por si acaso. Venga, os preocupáis demasiado. Se ha tenido que ir un momento. Qué decir, hemos atrapado al tío. Sí. ¿De qué estáis hablando? Tiene pinta. Lo discutiremos más tarde. Si me perdonáis, tengo que llevarme a este para interrogarle. Tío, no puedo esperar para ver la mirada en la cara de Dojima. Seguro que va a ser buena. Ilusiónate. Ilusiónate. Eh, seguro... Que va todo bien. ¿Se fue sin decir nada? ¿Podría significar eso? ¿Deberíamos buscarla? No se puede ir muy lejos. Eh, sí. Estoy de acuerdo. ¿Tengo que buscarla de verdad? Spoiler, no está. Gracias a Dios. No puedo encontrarla por ningún lado. ¿Qué hay de vosotros? Ninguno de los vecinos la han visto. Tal vez no estamos mirando en los sitios adecuados, pero ¿dónde hubiera ido? ¡Dumbre, esto no puede ser bueno! Espero que estoy mal. Mierda, esto no puede ser bueno. Espero estar equivocado. Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido. No tiene sentido preocuparnos por ello ya. El hombre del tiempo dice que va a llover esta noche. ¡Qué oportuno! Así que sea mejor que mantengamos los dedos cruzados y... nos conectemos, que miremos la tele. ¿Deberías asegurarte de ver el canal de medianoche esta noche? No por nada, porque hemos atrapado al asesino. Por afición ya. Deporte. Bienvenido a casa, hermano mayor. Mierda, no mire los vegetales. Había un envío para ti y lo he dejado en la mesa. Ah, sí, el cinturón. Guay, estupendo. Y pastillas de estas, de hierbas, que no hacen nada. Y hay que recoger las verduras y ayer se me olvidó. Creo que ayer no pude. Toda esta semana no he podido hacer nada por la noche, yo creo, casi. Tomates. A casco porro. Maravillosos. Tres tomates. Me van a venir bien. Y vamos a plantar... Esto. Porque me apetece a mí. Cebada. O lo que sea. Quiero que salgan... Deliciosos verduras. Aunque es un cereal. Pero lo mismo da. Y el cromo te lo devuelvo algún día de estos. Tal vez es que se lo tengo que dar a un chiquillo al azar y tampoco he podido salir a verle. ¿Algo de comer? No. ¿Cómo va a haber algo de comer? Hay que ver la tele. De hecho... Tienes que volver a tu habitación y ver el canal de medianoche. Ni siquiera me dejan salir. Había que comprobarlo. Veamos la tele. Está lloviendo esta noche. Puede que aparezca algo en la televisión. Veamos a ver. Pero vamos. Seguro que no. Algo ha aparecido. Sorpresa. Mayúscula. Es una imagen extremadamente viva. No es el mismo que aquí. Marukyu. Push Reset. Buenas noches. Buenas noches. Soy Rise Kujikawa. Creo que llevan 15 distintos. Es lo curioso de todo esto. Se ha cambiado la sombra. Marukyu. Push Reset. Lo de Push no se ha cuento de qué. Buenas noches. Buenas noches. Soy Rise Kujikawa. Esta primavera una joven sube de nivel para volverse una ídol de instituto. Bien. Ya lo eres. Así que hoy voy a celebrarlo. Superando los límites de estándares y prácticas. No se cuento de qué. ¿Sabe todo el mundo qué hora es? Hora del espectáculo. ¿Mostrar qué, eh? Hmm... Todo. ¿Mostrar qué? Hmm... Uy, qué vergonzoso. ¿Es esto demasiado... caliente para la televisión? Bueno, si algo merece la pena hacerlo, merece la pena hacerlo hasta el final. Así que voy a... Mostrarlo todo para vosotros. Que se va a despelotar. Básicamente. Y eso es... Bueno. Era definitivamente Rise lo que has visto. ¡Ey! ¿Has visto a Risa en televisión? ¿Habla en serio sobre lo de... desnudarse? ¿Soy yo o estos shows están volviendo más y más locos? Yosuke suena excitado. Cálmate. Rescatémosla rápido. No tenemos prisa. Cálmate. Rescatémosla rápido o no tenemos prisa. Ahora, palomitas... Hablemos de palomitas. Dulces o saladas. Con mantequilla o sin mantequilla. Importante. Vale. No, vamos. Vamos a no dejaros decidir y ya está. No tenemos prisa. ¿Han? Pero si no nos acercamos a rescatarla... ¿No va a resaltar la resaltad? ¿No va a resaltar la resaltad? ¿No va a resaltar la resaltad? Hay veces que va a tener que tomar el control. Porque esto es un banco... Un barco sin capitán. Y no puede ser esto. Pero... Si no nos... Apresuramos a rescatarla... Entonces Rise no se va... Desnud. ¡Ah! Tío, no podemos dejarla que haga eso. Ah, no. Su sombra probablemente está haciendo lo que quiera... Otra vez. Pero... Se desnuda su sombra. O sea, que ella realmente... Hombre violada, violada... Se va a sentir... Tal vez. Porque es como mirarse un espejo. Queda raro. Pero... Hombre, técnicamente ella... No, se va a desnudar. Se desnuda la sombra. ¿Vale para algo? Su sombra... Probablemente está haciendo lo que quiera otra vez. Creo que esto ya lo he leído. Pero tío... Ni siquiera hemos podido prevenir... El secuestro esta vez tampoco. Aunque... Sabíamos quién iba a ser el objetivo. Ese detective de esta tarde... No ha sido de ninguna ayuda. Supongo que tenemos que hacerlo todos nosotros mismos. Lo hemos hecho nosotros, básicamente. El detective ha puesto las esposas... Y ha sido feliz durante un momento. Hasta que se dé el batacazo. Cuando... Este tío no es el asesino. O lo es y lo ha capturado con la mente. Quién sabe. Se ha capturado a Riese con la mente o algo así. Yo qué sé, lo ha deseado muy fuerte. Eh... De todas formas... Nos vemos mañana. Decido decirte a la cama temprano. Que... Honestamente... En la serie de personas no puedes descartarlo. Lo de ese es muy fuerte y ocurrió. Tal vez. Es posible. No... No... ¡Gracias!